Aquellas banderas están a 30, 60, 90, 120 y 150 metros de la línea de salida. La línea central es para guiarlos en el despegue. Este trabajo requiere una gran precisión. Hay que alcanzar la potencia máxima antes de soltar los frenos. Yo soy doctor y no danzante, shorty. Te quiero, te quiero, en sueño de mi amor, te quiero, mi vida, no puedo. Recibí carta de tu mamá esta mañana, no te lo he dicho. Dice que te cuide mucho, y no te cuido. Más de lo que mamá ha previsto. Es Alameda, por la ruta sur. Escala en San Antonio y March. Se las llamará en orden de salida. Spike, Spike, ¿qué pasa? Porque me quejé de la bomba de combustible de Ulit y lo mandó a dar de baja. ¿Entonces no vienes? No, y no tiene nada el aeroplano, es el mejor de la escuadrilla. ¿Cómo lo siento? Si llego a decirle lo del teléfono. Ah, hubieras hecho el tonto. Voy a vigilar a esos marinos, no vayan a estropear el avión. Ordenanza, lleve al Teniente Lawson al... 306. 306. Por aquí, señor. Nos veremos luego. Teniente McClure, presente. Su camarote, señor. Los Tenientes White y Fenton están con permiso. Gracias. Señor, apagar la mecha significa que no se permite fumar. Está bien. ¿Y por qué? Porque cargan gasolina. Cuando terminan, avisan. Esto se llama la Cámara del Almirán. Por lo visto, les van a enseñar a bañarse. No es todo, hay más. Para levantar ese avión se necesita una grúa. Puede ser, pero nosotros sabemos cómo levantarlo. Oye, ¿de dónde vienen? Es lo que llaman una escolta. Se nos acercaron durante la noche. Los siete naipes. Pues, es una especie de póker. Me gustaría enseñárselo a ustedes. Nunca lo jugué. Atención, personal del ejército. Atención, personal del ejército. A la Cámara de Oficiales. Bueno, parece que el hombre quiere póker. Ojalá les hayan pagado antes de embarcar. Cuando quiera que empiecen a rodar, haré esta señal. Ya están en posición. La última señal. Y cuando la bajo, en marcha. Una gran fundición. Ahora, siguiendo la bahía y dejando diez segundos entre cada bomba, eligen esto y esto. Ustedes despegarán por aquí. Van derechos a Tokio. Velocidad mínima de crucero y a quince metros de altura. Al llegar a la bahía, elévense a quinientos. Acabado el bombardeo, vuelta de nuevo hacia el mar. Diez cartones. ¿Qué le pasa, teniente? Nunca vendí tantos cigarrillos en mi vida. Fumo muchos. Aunque se los coma. ¿Qué clase quiere? Oh, cualquiera. Con tal que sean cigarrillos, ¿no? Listo en el blanco. Muy bien. Las bombas listos. Las bombas listos. Listo a la derecha. Listo a la derecha. Lista a la izquierda. Lista a la izquierda. Lista a la derecha. Oiga, meté. Le echen una por mí. Al llegar a su fin les diré cómo ayudar a la marina. Lo sabrán cuando vean que van sin dinero. Apunte bien. Creo que quiere cambiar balas contigo. ¿Qué? 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 Amigo. Charly, amigo. Charly, va. Charly, amigo. Sí, Charly, amigo. Adiós, Charly. Me llamo Fu Ling. Todo lo nuestro es suyo. Sabemos lo que hicieron y les honramos por eso. ¿Cómo están? Están muy, muy mal. Necesito su ayuda. ¿Están cerca los japoneses? Tomaron Shin Ming a poco de salir nosotros. Una de las tripulaciones ha caído ya en sus manos. ¿No sería mejor salir ahora para Hoxie? No, no lo podían resistir. ¿Qué tal se come aquí? Me comería un magnífico solomillo con cebollas y papas fritas, una gran botella de vino y... Con las papas te conformarías. ¿Qué tal Lawson y Dovenport? Están arriba. Lawson bastante grave. Madre, temo que no tengas ningún temor. Hay muchos que pierden una pierna y continúan su vida normalmente. No tengo miedo por Ted.